Bueno, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento y de reafirmación en lo que supone que el Partido Popular de Jaén haya apostado por esta humilde mujer para ir en segundo lugar, para ser el segundo miembro de esta candidatura. Y quiero agradecerle públicamente a José Enrique porque algo ha tenido él que ver en esto, posiblemente sea la capacidad de trabajo que él supo inyectarme en el momento que lo necesité, la lealtad absoluta a las siglas que nos resguardan, que nos respaldan, el trabajo desmedido en toda la provincia. Como muy bien decía mi compañero Javier Calvente, no hemos pateado esta provincia con el corazón, con los pies y gastando mucha gasolina y además lo hemos hecho encantados porque amamos profundamente a esta provincia. Estamos entregados en esta provincia, no ahora porque seamos candidatos, sino al menos en los últimos diez años. Y como decía, quiero agradecer públicamente la apuesta del Partido Popular de Jaén y como no, la apuesta del Partido Popular en general por esta candidata, esta humilde candidata que se va a dejar el alma, el corazón y la vida por llevar a Linares donde le corresponde, donde no debería de haber llegado como consecuencia de las nefastas, demoledoras, devastadoras políticas socialistas. Y aquí no hay que mirar a otro lugar porque Linares está gobernada por el Partido Socialista desde los últimos dieciséis años, la Junta de Andalucía también y la Diputación también. O sea, que no hay mayor ni peor consecuencia que esta ciudad que está padeciendo las cotas de desempleo más graves, la tristeza más profunda, una tristeza endémica que ya transpira en nuestra ciudad, que ya se ve en las calles, son todas consecuencias de las malas políticas que han llevado los dirigentes socialistas, como les decía antes, en la Junta de Andalucía, en la Diputación y en la localidad. Ahora, dicho esto, también hay que mirar a otro lado, que es lo que ha hecho el Partido Popular por esta ciudad, porque sí sabemos lo que ha hecho el Partido Socialista. Proponer, prometer, siempre, siempre, en futuro, o sea, hará siempre, plan futuro. ¿Recuerdan ustedes esta frase, verdad? El Partido Socialista siempre es mañana, pasa mañana, el año que viene, bueno, y del presente y del pasado. ¿Qué han hecho en esta ciudad? ¿Qué han cumplido el Partido Socialista en esta ciudad? ¿Jubilar o prejubilar a mil personas sin darles mayores expectativas de futuro ni de progreso? ¿Han construido un futuro para nuestros jóvenes que se están yendo a borbotones de esta ciudad? ¿Han sido capaces de mirar en los nichos nuevos de innovación y regeneración para construir empleos, sobre todo para nuestros jóvenes, que son, en definitiva, los que configuran una ciudad de progreso y de bienestar? No, más bien todo lo contrario. Nuestros mayores son los que permanecen aquí, nuestros prejubilados son los que permanecen aquí, nuestros jubilados son los que permanecen aquí. En muchísimas circunstancias están teniendo que dar parte de sus jubilaciones, de sus prestaciones, para ayudar a sus hijos, muchos de ellos con hijos o con nietos, que son los que están permaneciendo actualmente en Linares. Y eso puede cambiar sustancialmente, sustancialmente, si es el Partido Popular el que vuelve a ganar de nuevo las elecciones y al menos las personas que estamos en esta mesa nos vamos al Congreso de los Diputados. Porque no escatimaremos en propuestas, en iniciativas, vamos a estar cerca de la calle, cerca de la gente, para todas aquellas cosas que inyecten positividad, progreso, bienestar, infraestructuras para esta provincia, lo vamos a pelear pues como nosotros sabemos hacer. Ya lo han dicho las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Somos personas que hemos tenido la oportunidad de gobernar, también sabemos estar en la oposición, aunque ahora no lo contemplamos, queremos gobernar para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Somos personas que hemos estado en otras administraciones y sabemos los cauces y cómo hay que hacer las cosas. En definitiva, somos gente con experiencia y experimentados que venimos a darlo todo. Voy a darle una breve nota de cuáles son las inversiones que el Gobierno central y las transferencias está haciendo en esta ciudad por año. Concretamente, aproximadamente son 165 millones de euros los que el Gobierno central deposita en esta ciudad que, como les decía antes, está dejada de la mano de los socialistas. Estas transferencias vienen como consecuencia de la participación en los presupuestos del Estado, de la PIE, en torno a 13 millones de euros al año. ¿Verdad? Luego, por los planes agrícolas o agrarios, en torno a 17 millones de euros. 136.000 euros como consecuencia del Profea, ¿verdad? Y luego, en torno a 147 millones en jubilaciones, prejubilaciones, pagas de viudedad y de orfandad. En definitiva, es el Gobierno central, el Gobierno de Mariano Rajoy, el que está haciendo una aportación económica importante a esta ciudad porque, de otra forma, hubiera sido un crash. Es verdad que todo obedece a transferencias legales, a transferencias concurrentes que los trabajadores merecen. Pero no es menos cierto que ha sido este Gobierno el que ha sido sensible, ha subido las pensiones, sobre todo la de viudedad y orfandad, y está apostando de forma definitiva por rescatar a este país, en el que se habían puesto tantísimas piedras en el camino, bueno, por no decir bloques de hormigón, y que el Partido Popular ha tenido la suficiente sensibilidad para ir despejando poco a poco y a trazar un camino nítido, que no es otro que el camino en el que viene trabajando el Partido Popular, sobre todo en los dos últimos años. También Linares ha sido susceptible de recibir 144.000 euros en subvenciones de otras denominaciones, como, por ejemplo, arreglo de parques y jardines, reforestación, etc. En definitiva, basándose en las competencias que tiene el Estado, o sea, el Gobierno de la Nación, en Linares, pues Linares es una de las ciudades que más beneficios está recibiendo del Gobierno central. Pero no queda ahí la sensibilidad del Gobierno de Mariano Rajoy con esta ciudad. Ya, hace poco inaugurábamos el tramo de Bailén o Linares-Ibro de la A32. Bueno, pues esto ha sido otra apuesta nítida del Partido Popular. Por más que al Partido Socialista le siente mal, pille berrinche y salga a los medios de comunicación denunciando, criticando, bueno, y lo voy a decir aquí, y mintiendo solemnemente vinculado con esta infraestructura, ha sido el Partido Popular el que apostó por ella, pagó las expropiaciones desde el 2017, vuelve a apostar por ella en los dos tramos que faltan. En definitiva, es una infraestructura que tiene el sello, el nombre del Partido Popular. El Partido Socialista puede decir MISA, pero esto es una realidad innegable, que no admite cuestiones y que es una vía que traerá sin duda progreso y desarrollo y vertebración a esta provincia, sobre todo en las comunicaciones con el Levante. Y no queda ahí solo la cosa. El Partido Popular también propone, sabedor de las malas circunstancias socioeconómicas e industriales que asolan a esta ciudad, vuelve a apostar por la reindustrialización de esta comarca, vinculado a la Nacional Cuarta, con más de 6 millones de euros, de los que dos empresas de Linares se beneficiarán directamente. Y no contento con esto, también este año, el 2016, el Gobierno Central vuelve a apostar por la cultura en esta ciudad, vinculado al 1,5% cultural, para la rehabilitación de edificios de índole de patrimonio minero, concretamente la mina de los Lores, donde recibirá en torno a más de 350.000 euros. Eso sí son hechos, eso sí son realidades, eso sí son apuestas firmes, contundentes. Ese no es el bla, bla, bla hueco y vacío y las promesas del año que viene del Partido Socialista. Estos son hechos constatables y demostrables que solo con mirar se ve cómo se han construido los tramos, cómo se está siguiendo avanzando. En definitiva, vuelvo a reiterar mi agradecimiento profundo hacia el Partido Popular para darme esta oportunidad, voy a decir, de oro. Yo creo que desde hace muchísimos tiempos no había una diputada en el Congreso de Linares y vuelvo a hacer pública esta promesa de que si soy elegida por el pueblo me voy a dejar la vida, me voy a dejar toda la capacidad de trabajo y de esfuerzo que tengo, no solo por Linares, por Linares y por toda la provincia, como así lo hice en el momento que tuve la oportunidad en el Parlamento de Andalucía. Lo que significa la trascendental e importantísima cita electoral dentro de apenas 27 días, el 20 de, con la convocatoria de las elecciones generales en España. Me van a permitir que mis primeras palabras sean para poner en valor lo que significa el proyecto político del Partido Popular. Hoy hay un partido en España que es el Partido Popular que garantiza la unidad de España, garantiza el crecimiento económico y garantiza la generación de empleo. Si hay un partido en España que pone de manifiesto la defensa de la unidad y la cohesión territorial en nuestra nación, ese es el Partido Popular. Si hay un partido que ha demostrado que en el año 11 cogió a un país que nos habían dejado los socialistas al borde del rescate y de la intervención y que podíamos sacarlo adelante con el esfuerzo de la sociedad linarense, jiennense, andaluza y española, ese ha sido, sin lugar a dudas, el Partido Popular. Y si hay un partido que ha demostrado que se puede pasar, como hacía el PSOE, de generar 3 millones y medio de parados en la etapa del Partido Socialista, ahora a generar un millón de empleos a lo largo de la presente legislatura, ese es el gobierno del presidente Rajoy, el gobierno que, sin lugar a dudas, apoya el Partido Popular. Pero es que si descendemos a la provincia jiennense, el Partido Popular es el partido del olivar, es el partido del campo y es el partido que defiende como nadie a ese oro líquido ante la Unión Europea, en Bruselas, en las negociaciones comunitarias y en la vigente ficha financiera y marco comunitario 14-20 con la reforma de la política agrícola comunitaria. El presidente Rajoy, el Partido Popular, hemos puesto en marcha diversas medidas de apoyo a nuestro cultivo minerario, a nuestro oro líquido, al olivar. Activamos el almacenamiento privado en tiempo récord. Firmamos el convenio de valorización del aceite de oliva en defensa de la calidad de nuestro olivar, de nuestro aceite, que había sido demandado por las distintas organizaciones agrarias y el propio sector de la hostelería. Con el gobierno del Partido Popular, cuando han venido dos campañas muy malas de recolección de la aceituna, hemos rebajado los jornales y las peonadas de 35 a 20 para que más de 15.000 jiennenses que no tenían derecho al subsidio agrario lo tuvieran como consecuencia de esas pésimas campañas de recolección de la aceituna. Con el Partido Popular y con el ministro jiennense Cristóbal Montoro se han rebajado los módulos vinculados al IRPF en defensa del olivar, aplicando el índice de rendimiento neto del 0,26 al 0,09, que ha determinado un ahorro tributario para los agricultores de esta provincia superior a los 48 millones de euros. Más de 8.000 millones de pesetas en rebaja tributaria vinculada al IRPF en defensa de los agricultores, de los oleicultores en el ámbito de la provincia de Jaén. Con el Partido Popular y con la ministra de Empleo, la ministra Báñez, también andaluza, se han incrementado los fondos del Profea, del Programa de Fomento del Empleo Agrario, un 3,7% cada año, alcanzando la cifra en la provincia jiennense que ha generado miles y miles de jornales de 18,9 millones de euros. 18,9 millones de euros, más de 3.000 millones de pesetas, que han sido regados por los 97 municipios de la provincia con el esfuerzo de un gobierno que, a pesar de encontrarse un país hundido al borde del rescate y de la intervención, ha incrementado esos fondos al medio rural en el desarrollo socioeconómico de la provincia jiennense. y un gobierno que defendió como nadie con uñas y dientes en Bruselas ante la Unión Europea la reforma de la PAC. Ayer estuvieron en Jaén Pedro Sánchez y Susana Díaz. Es curioso que no se reunieran con agricultores. Probablemente se les caería en términos políticos la cara de vergüenza cuando miraran a los agricultores y le dijeran que en diciembre del 2009 mandaron un documento ante la Unión Europea defendiendo la tasa plana. Es decir, la ayuda lineal de 100 euros por hectárea que hubiese representado un rejón de muerte para el olivar jiennense con pérdidas millonarias anuales sólo en esta provincia de 200 millones de euros cada año. Porque defendieron la tasa plana que no hubiera discriminación positiva en el área mediterránea de determinados cultivos como necesita nuestro olivar cosa que sí hizo el presidente Rajoy y el hoy comisario de la Unión Europea Miguel Arias y ha garantizado el partido popular el partido del olivar el partido del campo que ahora vengan a la provincia jiennense la mayor inversión que se va a conocer cada año que ronda los 400 millones de euros para nuestro olivar. Frente a la defensa de la tasa plana y nunca mejor dicho en términos taurinos aquí muy cerca del coso de Santa Margarita que era precisamente el rejón de muerte del partido socialista al olivar hemos tenido a los mejores embajadores del aceite ante la Unión Europea que ha sido el presidente Rajoy el entonces ministro Arias Cañete y la actual ministra de agricultura Isabel García Tejerina. Pero si somos el partido del olivar somos el partido de la vertebración y de la cohesión territorial en esta provincia. Con un gobierno del partido popular ya se ha acabado el suplicio que representaba de Espeñaperro esa obra de gran envergadura una obra que dota de infraestructura la conexión entre comunidades autónomas hermanas tanto de Andalucía Castilla-La Mancha y Madrid con la capital de España ha sido obra partido popular se diseñó en la etapa de Aznar siendo también Cristóbal Montoro ministro de Hacienda año 2003 y 2004 y se ha concluido con una inversión extraordinariamente importante en la etapa de los gobiernos del partido popular del presidente Rajoy pero además la única obra que paralizaron los socialistas en esta provincia fue la A32 esa obra que sentenciaron a muerte que querían convertirla en una carretera nacional y que el partido popular se plantó y dijo que ahí habría autovía para vertebrar y cohesionar territorialmente Andalucía con Castilla-La Mancha la Bailén Linares Albacete cuyo tramo inauguró el presidente del gobierno en la primera semana de octubre con una dotación de 105 millones de euros en Linares Ibro en una superficie a recorrer en longitud de 11,7 kilómetros infraestructuras para las que el año que viene en los presupuestos generales del estado el gobierno ya ha incluido una partida de 45 millones de euros para seguir con los distintos tramos sucesivos que nos lleven hacia Úbeda hacia Villacarrillo y hacia Villanueva del arzobispo dando continuidad a la vertebración a la cohesión territorial de la provincia jienense con provincias limítrofes hermanas como Albacete y también para vertebrar comunidades autónomas como son Andalucía y Castilla-La Mancha y además de encontrarnos un país en quiebra pusimos en marcha a partir del 1 de julio una reforma tributaria hemos bajado los impuestos cuando se ha podido hacer si los socialistas nos dejaron un país al borde del rescate y de la intervención lo primero que teníamos que hacer era salvar la economía de España porque el rescate y la intervención hubiese tenido efectos terribles para la sociedad española medio millón de empleados públicos a la calle rebaja del 40% de las pensiones de nuestros mayores no se hubiese podido garantizar el estado del bienestar por eso lo urgente y lo inaplazable era salvar a España del rescate y de la intervención es curioso ver como hoy ya no se habla de la prima de riesgo esa que en julio del año 12 alcanzó los 670 puntos básicos y hoy está por debajo de 100 puntos un gobierno serio un gobierno que genera seguridad jurídica que genera certidumbre que genera estabilidad política institucional con el presidente Rajoy a la cabeza y hemos dicho ahora podemos bajar los impuestos hemos salvado la economía de España era la prioridad y ahora tenemos que ir a la economía de las personas ahora tenemos que ir a una rebaja tributaria donde en la provincia jiendense consecuencia de la aplicación de la disminución del IRPF se van a beneficiar 293.000 jiendense un ahorro tributario vinculado al IRPF que va a estar en torno a 50 millones de euros más de 8.000 millones de pesetas que vamos a poner en el bolsillo de los linarenses y de los jiendenses que significará reactivar el consumo que significará crecimiento económico que significará generación de empleo y que además supondrá una rebaja media tributaria de 242 euros por jiendense a una media de 40.000 pesetas que cada jiendense tendrá mayor disponibilidad en su bolsillo para gastar consumir e invertir y en consecuencia generar empleo y al mismo tiempo reactivar la economía y además hemos sido un gobierno y un partido claramente municipalista yo les quiero dar un dato hay una variable que conocemos muy bien quienes nos hemos dedicado a la actividad municipal esa variable técnica es la PIE la participación de ingresos del estado ese es un ingreso fijo y periódico que cada mes cada 30 días transfiere el gobierno de España a los más de 8.000 ayuntamientos que conforman la nación española que pasaba en Linares cuando gobernaban los socialistas cuando gobernaba Zapatero o en este caso la segunda entrega de Pedro Sánchez que es un segundo Zapatero pues pasaba que Linares recibía en el año 11 11,3 millones de euros y ahora con el gobierno del presidente Rajoy a pesar de la brutal situación de crisis económica de lo que significaba un país al borde del rescate y de la intervención se han incrementado los fondos para los ayuntamientos y el ayuntamiento de Linares recibirá a lo largo de este año la cifra de en torno a 12,9 millones de euros con cargo a la pie un incremento de millón y medio 1,6 millones de euros cerca de 300 millones de pesetas más para los linarenses que pone el presidente Rajoy y el gobierno de España al servicio de la sociedad linarense claro sería bueno que Susana Díaz viniera aquí y explicara que ha congelado la patrica y que le ha quitado a los ayuntamientos andaluces 772 en esta comunidad autónoma 60 millones de euros un presidente del gobierno con una España al borde del rescate incrementa los fondos a los ayuntamientos apostando por el municipalismo apostando por los vecinos de Linares y la presidenta de la Junta de Andalucía recortando y quitándole 10.000 millones de pesetas a los ayuntamientos andaluces esa es la distinta forma de gobernar y la distinta forma de entender el municipalismo y quiero para terminar poner en valor dos últimos mensajes el Partido Popular es el partido del empleo con el Partido Socialista se destruían en la España del PSOE 1.400 empleos diarios cada día iban al paro 1.400 españoles en la España del Partido Popular con todo el esfuerzo que ha hecho la sociedad española y la intensa agenda reformista del presidente Rajoy hoy se generan 1.300 empleos diarios esa es la diferencia entre el Partido Socialista que pone tres millones y medio de parados y la diferencia con un Partido Popular que sin lugar a dudas ha hecho de la generación de empleo la mejor y mayor política social no hay mayor política social en este país que darle a un joven a una mujer o a un hombre la oportunidad de trabajar para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto de vida y de un proyecto de familia y la mejor política social que nosotros aplicamos es la lucha contra el desempleo o sea la generación de empleo mediante crecimiento económico y actividad económica ¿quién nos iba a decir en la España de las navidades del año 11 que hoy en la España de las navidades del año 15 cuatro años después íbamos a ser la locomotora de la Unión Europea en crecimiento económico en generación de empleo en preservar garantizar y consolidar el estado del bienestar y eso lo ha hecho un gobierno del Partido Popular un gobierno liderado por un extraordinario presidente del gobierno como es nuestro presidente Mariano Rajoy que ha sido capaz de sortear todo tipo de obstáculos en esta legislatura porque conviene recordar cuando Alemania pedía que España sea intervenida cuando Estados Unidos decía que España pida el rescate y ahí tuvimos a un presidente del gobierno que supo aguantar esa presión para poner de manifiesto que las fortalezas de la nación española eran muchos mayores que las peticiones que se venían de fuera que íbamos a salir adelante y que lo hemos conseguido gracias al esfuerzo de la sociedad española gracias a la tenacidad de los españoles y gracias a una sociedad madura que ha sabido también responder ante esa intensa agenda reformista que las reformas estructurales económicas y del mercado laboral eran importantes para sacar a España adelante queda mucho por hacer queda mucho por hacer no decirlo sería faltar a la verdad pero es verdad que hemos puesto a España en la senda de ese crecimiento económico y de esa generación de empleo ya se ve la luz al final del túnel con el partido socialista todo era en negro todo era oscuridad era destrucción de empleo y un déficit público para que ustedes se hagan una idea que se ocultó a la propia Unión Europea que no estaba en el 6% del PI sino en el 9,3% ese pequeño detalle que se le olvidó a los socialistas contar a la Unión Europea significaban 30.000 millones de euros 5 billones con B de peseta y la última reflexión con la quería terminar esta comparecencia informativa y ponerme a su disposición es que el Partido Popular de Jaén sale a ganar las elecciones en esta provincia ya ganamos al Partido Socialista en el año 11 y ahora salimos con la ilusión con la confianza renovada de que vamos a recorrer esta provincia de norte a sur y de este a oeste pidiéndole a los jiendenses que voten a un partido político que sin lugar a dudas garantiza la unidad de España el crecimiento económico y la generación de empleo y un partido que ha estado comprometido y que ha sido extraordinariamente sensible con la provincia jiendense les he contado conjuntamente con mis compañeros las inversiones en Linares ahora después miré a un almuerzo que tengo en la sierra en Santisteban del Puerto con mis compañeros en Villacarrillo y allí vamos a hablar de cómo el gobierno del presidente Rajoy ha puesto en marcha infraestructuras de abastecimiento de agua en el condado o cómo hemos culminado la presa de Siles con una inversión de 54 millones de euros 9.000 millones de pesetas para llevar a cabo una solución en infraestructura hidráulica que tanto necesita el olivar ese gran binomio que necesita esta provincia que es agua y aceite aceite y agua olivar e infraestructura hidráulica porque nuestro olivar necesita agua y hemos sido capaces una vez más desde el gobierno de España de poner en marcha esa importantísima infraestructura hidráulica que garantiza evidentemente no sólo el abastecimiento sino el riego que necesita nuestro oro líquido y nuestro cultivo milenario por lo tanto nos vamos a recorrer una vez más por enésima vez la provincia para descubrir a un partido socialista mentiroso y embustero vamos a recordar cómo paralizó la A32 vamos a recordarle a los pensionistas mayores cómo les congeló sus pensiones vamos a recordarle a los olivareros cómo el PSOE defendió la tasa plana que hubiese significado esa pérdida de 200 millones de euros para el olivar y le vamos a recordar a los jiendenses como no queremos más socialismo que nos coloque como hoy lo hace Susana Día como la tercera provincia con mayor tasa de paro entre las 50 provincias Maceuta y Melilla en España el 35-3 el 35-3 en el último dato de la EPA nos coloca entre las 5 primeras provincias con mayor tasa de paro en España y eso que la Junta de Andalucía tiene transferidas desde el año 2002 íntegramente las políticas activas de empleo a través de la etapa de Aznar a través de lo que significaron los acuerdos con las comunidades autónomas para gestionar los fondos comunitarios y por cierto señora Díaz en términos políticos no se le cae a usted la cara de vergüenza de devolver 1.800 millones de euros en desarrollo rural que no ha ejecutado Andalucía cuando en esta provincia que tanto desarrollo rural tiene que tanto mundo rural tiene hay más de 65.000 parados que necesitan ese dinero ¿por qué no viene usted aquí a Linares a Baeza a Úbeda a Chillueva a Santiago Pontone al de Aquemada o Arquillo y le cuenta usted a los jiennenses que ha devuelto 300.000 millones de pesetas que no ha ejecutado en Andalucía en desarrollo rural cuéntelo usted aquí señora Díaz en la provincia de Jaén que tanto sabe tanto conoce tanto aprecia y tanto valora el mundo rural porque esta es una provincia rural la capital y seis municipios solo tienen más de 20.000 habitantes 91 restantes por debajo de 20.000 y 62 por debajo de 5.000 habitantes si hay una provincia que responde a un concepto de rural con letras mayúsculas esa es la provincia jiennense ¿cómo es posible que se haya devuelto ese dinero sin ejecutar cuando tenemos estas tasas de paro tan alarmantes tasas de paro femenina y tasas de paro juvenil que superan el 70% en esta provincia y que tiene una responsable la señora Díaz que es incapaz de ejecutar ese dinero en beneficio de los jiennenses por eso y con esto termino salimos a ganar porque Jaén se merece un gobierno del Partido Popular porque Jaén se merece un gobierno que sea sensible con sus infraestructuras en carretera con sus infraestructuras hidráulicas con la vertebración territorial con la defensa del olivar porque con un gobierno del Partido Popular los mayores nunca verán congeladas suspensiones con el PSOE sí y Pedro Sánchez estaba allí cuando Zapatero lo dijo y lo votó a favor y Pedro Sánchez estaba allí en el Congreso de los Diputados cuando Zapatero se subió y dijo se paraliza la A32 y lo votó y Pedro Sánchez estaba allí en el Congreso de los Diputados sentado cuando mandaron el documento de la tasa plana para machacar al olivar jiendense y se votó por lo tanto que no nos engañen más nosotros vamos a hacer una campaña electoral limpia transparente contándole a los jiendenses la verdad y diciendo que aquí tienen un partido en el que confiar y un partido que va a luchar por ese crecimiento económico por esa generación de empleo que es nuestra verdadera obsesión y también por algo muy importante para los tiempos que corren esta fuerza política hoy es la única capaz de garantizar la unidad de España la cohesión territorial y la defensa de la constitución española le vamos a recordar a los jiendenses que el partido socialista ha pactado con fuerzas independentistas con fuerzas antisistema que se vayan a Valencia que se vayan a Cádiz que se vayan a diversas partes del territorio español para que los jiendenses y los linarenses tomamos muy buena nota de lo que está significando que el PSOE con tardechar al PP pacta con partidos antisistema y pacta con partidos independentista secesionista eso lo está haciendo el PSOE de Susana Díaz y el PSOE de Pedro Sánchez deberíamos de abundar en lo que supone la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados y al Senado a las elecciones generales en definitiva que se van a celebrar el próximo 20 de diciembre tenemos que decirle alto y claro no solo en el día de hoy a los linarenses sino a todos los jiendenses en general de que valoren unas candidaturas y otras la candidatura del Partido Popular ha estado muy bien confeccionada desde aquí agradecemos todos y lo hago yo en nombre de cada uno de ellos al presidente del gobierno y al presidente del Partido Popular a nivel nacional Mariano Rajoy y a la secretaria general Mariano López de Cosperal al igual que a la dirección general por el apoyo recibido y que haya apostado por gente que si bien en edad somos jóvenes todavía pero sin embargo en la actividad pública atesoramos la experiencia necesaria experiencia de gobierno pero no solo hay un binomio o sea un binomio de juventud con experiencia sino que todo y cada uno de los que conformamos la candidatura al Congreso y al Senado somos personas que humildemente dentro del ámbito privado hemos ejercido durante muchos años algunos durante varias décadas nuestra actividad privada y ha sido cuando hemos tenido si me lo permiten con total y absoluta humildad el éxito necesario donde hemos demostrado en el ámbito privado que hemos sido buenos profesionales en distintas funciones hemos querido dedicar los mejores años de nuestra vida hemos querido dedicar nuestra formación y nuestra experiencia en el ámbito privado al servicio de la sociedad yo creo que sería una osadía por mi parte el poder presentar o el presentar en este momento a José Enrique Fernández de Moya y a Ángela Isá en esta ciudad y en esta provincia son suficientemente conocidos tanto uno como otro es decir una es de Linares y otro y José Enrique aunque es jiennense pero con carácter canancial también es de Linares con lo cual estoy ante dos personas es decir que conocen perfectamente viven y quieren y quieren a esta ciudad y yo también tengo un granito de arena en Linares puesto que como sabéis tengo a mi hermana mayor que es profesional en esta tierra durante más de 30 años con lo cual yo también quiero muchísimo a esta ciudad y lo que decía en este momento España y la provincia de Jaén no se pueden permitir lujo debemos de reflexionar sobre qué es lo que queremos la provincia de Jaén por desgracia y por el apoyo que ha dado sistemáticamente al PSOE está en la tercera provincia de España que más paro tiene por encima del 35% y desgraciadamente nos encontramos en una ciudad que está lastrada por las políticas del PSOE me imagino que ahora se lo diría Ángela y por desgracia de los linarenses Linares ocupa el primer lugar tanto en paro juvenil como en paro femenino el 64% y el 74% respectivamente por lo tanto la candidatura del Partido Popular es una candidatura solvente de personas que hemos tenido el respaldo de los ciudadanos de que hemos sido los tres y los dos que no están hemos tenido responsabilidad de gobierno en la actualidad la número 4 es concejal del Ayuntamiento de Bailén y el número 5 es alcalde de la ciudad de Jaén con lo cual creo humildemente que es una candidatura de lujo en donde se atesora la experiencia del gobierno de los municipios el apoyo popular refrendado en la urna y también la gran suerte de que los miembros de la candidatura hemos sido diputados autonómicos de 5-4 y también hemos tenido la gran suerte de que han sido uno diputado nacional y el que está a mi derecha portavoz de economía en el Senado y no quiero decir la capacidad de esa propositiva y la capacidad de llevar elementos beneficiosos para nuestra provincia por parte de José Enrique tanto en el Senado como cuando fue en el Parlamento ni que decir tiene que nos encontramos ante un candidato super conocido no solo en el ámbito provincial sino también en el ámbito nacional y por lo tanto ha sido un acierto por parte de la Dirección Nacional de que tengamos la suerte de que José Enrique encabece la candidatura José Enrique sabéis es decir que es una persona forjada en el trabajo en el sacrificio y como se dice y no es un tópico de que ha sido el mejor alcalde hija en los perros momentos vosotros imagináis recibir un ayuntamiento con setenta y tantos mil millones de euros es decir más de quinientos millones 532 millones de deuda y pagar religiosamente 48 nóminas con sus respectivas pagas triunarias esa es la experiencia que queremos poner al servicio de la sociedad gimnese y somos un partido de gobierno un partido que creo que en esta provincia y ahora lo dirán tanto Ángela como José Enrique con respecto a Linar y con respecto a la provincia de que nosotros sí hemos cumplido a nivel nacional el 90% de nuestras promesas electorales la hemos cumplido pero fíjese usted desde el punto de partida el PSOE nos engañó con respecto al déficit público y el PSOE nos dejó en una situación de intervención en una situación de quiebra y de ruina que hemos invertido y estamos en otra senda termino desde el municipalismo del que hacemos gala los tres que estamos en el día de hoy simplemente un dato hemos pagado más de 10 millones de facturas que venían de los cajones de situaciones generadas por el PSOE y por coaliciones o sea por bipartidismo que normalmente siempre nos ha desalojado de las instituciones en contra de lo que ha dicho la voluntad popular como pasó en Baeza ha supuesto que más de 295.000 pequeñas y medianas empresas de nuestro país no se vean abocadas a la ruina y hemos desempolvado facturas que incluso llevaban más de dos décadas en los cajones de los ayuntamientos y termino el 20 de diciembre que votamos o seguir en esa senda de crecimiento de generación de empleo de generación de riqueza de estabilidad económica política y social en nuestro país en donde hemos recuperado el prestigio internacional en donde crecemos en todas las ratios de todo tipo o sin embargo un partido socialista que en donde está radicalizado en donde tiene socios de gobierno hasta 4 y 5 y 6 partidos en alguna de las ocasiones para no dejar gobernar a la lista más votada que siempre es el Partido Popular en donde vemos todos los días que son los exponentes del nepotismo en donde vemos al partido socialista con sus socios radicales de otras formaciones políticas en donde se ponen obstáculos a las inversiones en donde se amenazan con no pagar la deuda que poco más o menos es decir que la deuda es ilegítima cuando no es cierto en donde la izquierda el PSOE junto a los partidos radicales que parece que saqueran la panacea suben los impuestos allá donde gobierna y crean esas nuevas tasas allá donde gobierna en donde no se respetan las tradiciones Linares como en esta provincia de Jaén es una ciudad de tradiciones hombre decir en Linares que se van a suprimir los toros pues la verdad es que en la cuna del toreo la verdad es que es grave o decir en Linares o en la provincia de Jaén que se va a ir en contra de lo que es la tradición como en la Semana Santa o como dice el PSOE que va a denunciar el concordato de la Santa Sede y poco más o menos que se vaya en contra de la región pues eso también merece una reflexión y termino hoy gracias a Dios tenemos todos los medios de comunicación abiertos pues bueno pues si gobierna el PSOE con sus socios radicales están atacando en los sitios donde gobiernan están atacando la libertad de prensa y no lo digo yo es decir lo están viendo ustedes de que aquí abiertamente todos los medios están y sin embargo donde gobierna donde gobierna solo solo hay un o sea unos medios de comunicación monocolor en un país que es libre por lo tanto termino somos una candidatura que conocemos todos los problemas de Jaén porque no hemos recorrido una y mil veces los tres que estamos aquí juntos y separados los 97 pueblos de la provincia de Jaén y yo le decía a los dos cuando estaba preparando es que tenemos la gran suerte de no solo conocer los 97 municipios es que conocemos las pedanías y yo me atrevería a decir hasta las cortijadas de nuestra provincia por lo tanto lo único que tenemos que hacer es recibir el apoyo que yo creo que estamos convencidos que lo vamos a obtener el próximo 20 de diciembre para seguir haciendo lo que hemos hecho siempre trabajar pelear de forma honrada y de forma neta como sabemos hacerlo los hombres del Partido Popular y en concreto José Enrique Fernández de Moya y Ángela Isá y un servidor poner todas nuestras potencialidades poner toda nuestra experiencia toda nuestra capacidad como siempre al servicio de los jiennenses ¿por qué? porque esta provincia necesita que el Partido Popular siga que el Partido Popular gobierne siga gobernando nuestro país para bien de nuestra provincia ¿por qué? porque ahora sí se están viendo síntomas y recientemente veíamos veíamos como el presidente del gobierno inauguraba el tramo de la autovía A32 y yo no quiero abundar abundar en esos temas porque hablarán José Enrique y Ángela del tema por lo tanto creo que Jaén necesita al Partido Popular y también humildemente el Partido Popular necesita a la gente de Jaén y necesitamos vuestro apoyo y vuestro respaldo para poder ser la voz como hemos sido en otros ámbitos también ser la voz los tres en el Congreso de los Diputados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!